hola amigos hoy quería hablarles de la formación crato en brasil y dedicarle este vídeo a todos los amigos que siguen el canal desde la república federativa de brasil así como a francesco abreu que me pidió que hablara de alguna formación que fuera muy interesante y es que en estos días la formación crato fue noticia por el hallazgo de esta belleza que estamos viendo en imágenes los investigadores no podían creer lo que estaban viendo en brasil una parte de los fósiles que se encuentran son vendidos y exportados ilegalmente a europa y eeuu en los últimos años las autoridades decidieron combatir este expolio y en el año 2013 la policía federal entregó a la universidad de san pablo 3.000 muestras incautadas en una redada contra este tráfico de fósiles para que fueran analizadas y catalogadas la sorpresa de los investigadores fue mayúscula cuando descubrieron un ejemplar completo de tupandactylus navigans una especie de reptil volador del cretácico hasta ese momento las muestras que habían encontrado únicamente permitían conocer detalles sobre el cráneo de estos animales esta especie tupandactylus navigans pertenece a la familia de los tapejáridos un subgrupo dentro de los pterosaurios estos reptiles voladores pertenecen al cretácico temprano y se caracterizaron por tener enormes crestas en brasil sus fósiles son abundantes pero la mayoría no están completos esto dificultaba el estudio en profundidad de este grupo sin embargo el ejemplar encontrado tras esta redada está en muy buen estado de conservación este individuo cuenta con más del 90% de su esqueleto y restos del tejido blando de la cresta de la cabeza y de un pico de queratina similar al que tienen las aves actuales este fósil está repartido en seis grandes piedras cortadas a propósito y que encajan perfectamente entre sí esta división tiene la misma forma que se utiliza en las canteras de la formación crato una zona muy rica en sedimentos fósiles en la que conviven las explotaciones comerciales y paleontológicas en este caso las piedras fueron cortadas para ser vendidas para la construcción hasta que se percataron de la presencia de este fósil además las características de las rocas confiscadas corresponden a los lechos de caliza de la zona lo que lleva a los investigadores a situar en esta región su origen aún así los expertos creen que será muy complicado encontrar la localización exacta esta área es conocida por la gran cantidad de restos fósiles encontrados en los últimos años con un nivel de conservación altísimo gracias a los materiales de la zona el estudio publicado en la revista plus one permitió conocer con detalle las características físicas de esta especie media más de dos metros y medio de envergadura de una punta del ala a la otra hasta un metro de alto aunque la mitad de la altura correspondía a la cresta con estas proporciones sumadas a un cuello muy largo los investigadores sospechan que el animal no podía volar grandes distancias el esqueleto muestra diferentes adaptaciones para tener un despegue poderoso que podría haber utilizado para huir rápidamente de los depredadores de esta manera el tupandactilus viviría la mayor parte de su día en tierra firme esto significa que este animal se podía alimentar de material vegetal duro como semillas piñas o frutos duros los paleontólogos consideran que el nivel de conservación permitirá conocer a fondo esta especie y algunos grupos próximos este descubrimiento hace que dentro de los tapes áridos se introduzca un elemento enormemente bien conocido que te permite interpretar elementos que no están tan bien preservados de grupos cercanos es como una onda de información que afecta a todos los vecinos y nos permite mejorar mucho la comprensión de un grupo concreto la excepcional calidad de preservación ayudará a conocer detalles de la biología profunda de estos fósiles que de otra manera no podríamos saber un investigador considera que se podría llegar a conocer hasta el sistema nervioso central hasta el cerebro de este animal una curiosidad es que este animal es un pariente muy cercano de Europejara, Olcadesorum una especie cuyos restos se han encontrado en España a continuación se utilizará un análisis 3D del cráneo para estimar la fuerza de mordida y entender qué tipo de alimentación tenía el modelo 3D del cuerpo puede ayudarnos en un estudio aerodinámico más preciso para probar la hipótesis sobre las capacidades de vuelo de este animal además el tejido blando de la cresta ya está siendo estudiado para entender su conservación e incluso quizás su coloración la idea es utilizar luz ultravioleta para ver si hay algún patrón de color en la cresta les cuento que la formación crato corresponde al cretácico temprano de hace unos 113 millones de años y representa un ambiente de mar interior poco profundo en ese momento se estaba abriendo el océano Atlántico entre África y América en forma de un mar largo, estrecho y muy poco profundo unas 25 especies de peces fósiles se encuentran a menudo con el contenido del estómago preservado lo que permite a los paleontólogos estudiar las relaciones de predador-presa en este ecosistema también hay muy buenos ejemplos de heterosaurios, reptiles, anfibios, invertebrados especialmente insectos, plantas, el ave primitiva cratoavis y el dinosaurio terópodo uvirajara en el año 2019 un grupo de paleobotánicos anunció el hallazgo de un fósil de una nueva especie de lirio crato lirium bognerianum que vivió hace 115 millones de años la delicadeza de esta planta con raíces, pétalos y células individuales conservadas asombró a los científicos no obstante el lugar donde encontraron la flor no causó ninguna sorpresa la formación crato en la cuenca de Araripe en el estado de Ceará es un emplazamiento geológico que ha revelado decenas de fósiles con los tejidos blandos muy bien preservados la manera en que el lirio se conservó en un antiguo lago es bastante infrecuente para una planta herbácea más allá de la forma clásica con ramas, hojas bueno, muchas de las plantas de esta región se conservaron incluso con las raíces enterradas en arcilla no se sabe muy bien por qué la formación crato conserva tanta riqueza paleontológica pero un grupo de científicos brasileños esbozaron una hipótesis para explicar este fenómeno según un estudio que fue publicado en 2019 en la revista Palaios una cobertura de microbios habría contribuido en la fosilización de una vasta gama de organismos la acción de los microorganismos fue fundamental para fijar y proteger la totalidad de los restos de plantas y animales en el fondo de ese paleolago entre las criaturas que emergieron de crato se cuentan una serpiente con vestigios de patas terosaurios con crestas conservadas aves con trazas de plumas insectos, crustáceos, peces y plantas este sitio es una de las pocas ventanas del planeta para que los paleontólogos estudien la biodiversidad tropical del cretácico inferior un periodo que comprende entre 146 y 100 millones de años atrás para que un organismo pueda preservarse tienen que confluir varios eventos se trata de un proceso muy complejo en el periodo en que estos sedimentos comenzaban a formar este tipo de rocas Brasil todavía no estaba completamente separado de África la región actual del Atlántico Sur se estaba comenzando a inundar y el Lagerstate de Crato estaba conectado con la región marina en la que se estaban formando unos depósitos que actualmente Brasil explota para obtener el petróleo según la hipótesis más genérica para la formación de estos sedimentos su origen estaría basado exclusivamente en procesos químicos en la interacción de rocas con el agua y con la atmósfera una limitación para esta idea es que en otros estratos geológicos similares no hay el mismo grado de riqueza paleontológica en el año 2016 Warren y Varejao llevaron a cabo un descubrimiento interesante en el lugar que sumó un nuevo elemento al escenario estructuras antiguas formadas por colonias de cianobacterias microorganismos que pueden realizar fotosíntesis estas colonias preservadas en estructuras macroscópicas denominadas estromatolitos son capaces de alterar significativamente el ambiente en que habitan arribamos a la conclusión que la región de Crato era de hecho un ambiente lacustre un lago a orillas del mar más o menos similar a lo que hoy en día podemos ver en Shark Bay en Australia Occidental donde se pueden encontrar estromatolitos expuestos además de los remanentes de estromatolitos los científicos encontraron fósiles de crustáceos con vestigios de una sustancia llamada EPS sustancia polimérica extracelular este compuesto es un polímero natural pegajoso segregado por los microorganismos que se puede preservar y fosilizar en el caso de Crato tienen lugar tres procesos distintos la piritización que es la sustitución de los tejidos por sulfato de hierro la querogenización en la cual la materia orgánica se transforma en materia inorgánica e insoluble y la fosfatización en la cual los fosfatos reemplazan las fibras de los seres muertos la comprensión del origen de la formación Crato también ayuda a los geólogos a buscar otros sitios que tengan rocas similares y que igualmente puedan cobijar fósiles muy bien conservados este tipo de labor no debe postergarse las áreas con abundancia de fósiles prácticamente siempre están sujetas a presiones externas en Crato por ejemplo los científicos dicen que la región ya ofrece síntomas de agotamiento los mineros comentan que ahora encuentran menos fósiles que en el pasado ellos dicen que guardan las piezas más lindas pero otras muchas son descartadas tengamos en cuenta que no siempre el fósil más lindo más atractivo es el que tiene un mayor valor científico bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre la formación Crato y este increíble pterosaurio que fue encontrado de pura casualidad un fuerte saludo para todos y nos reencontramos muy prontito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!